Debido al reciente caso de maltrato infantil en el que perdió la vida un niño de 3 años en Valledupar cuando estaba bajo el cuidado de su padre, quien fue capturado al igual que la abuela del menor, se lidera en la ciudad una marcha contra el abuso y la violencia de menores de edad para el próximo 1 de marzo. Valledupar te tengo una invitación. Este domingo 1 de marzo vamos a recibir el mes con una maravillosa actividad, una marcha. Vamos a marchar en contra del abuso infantil. Vamos a marchar en favor de esas familias que han sufrido esa pérdida. El punto de encuentro es la glorieta de los músicos a partir de las 8 de la mañana. Vamos a caminar desde ahí, recorremos la calle 16 hasta el Parque de las Madres. ¿Y por qué el Parque de las Madres? Porque tiene un valor para cada uno de nosotros como valduparense, ¿verdad? En ese lugar vamos a realizar algunas actividades, una charla con un especialista en todo el tema de sexualidad infantil. Así que no te lo puedes perder. Domingo 8 de la mañana en la glorieta de los músicos. ¿Cómo vas a ir? Vístete de blanco, un suéter, una camisa blanca, un vestido blanco, lleva globos, lleva una pancarta. Invita a tu familia, papitos, mamitas. Vamos en familia, lleva a tus niños y vamos a poder disfrutar de una hermosísima actividad diciéndole al mundo entero que estamos en contra del abuso infantil, que estamos en favor de los niños, que ellos tienen una voz y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros marcharemos por ti. El gestor de esta iniciativa es el abogado J. Vidal, quien por diferentes medios ha promovido esta campaña, la cual se han unido diferentes fundaciones, organizaciones, con el fin de promover una infancia digna en la capital del Cesar. Las personas que quieren unirse a esta jornada pueden hacerlo llevando una pancarta con mensajes alusivos al maltrato y abuso infantil y si lo deseen, llevar globos blancos y camisetas del mismo color. Las fundaciones, organizaciones sociales, colegios, grupos de payasos y animadores en Mayupar, entre otros, que deseen sumarse a esta iniciativa, se pueden contactar a través del celular 304-624-8264.